¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando en casita y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, os voy a enseñar cómo optimizar vuestro personaje para ponéroslo como los mejores del mundo, ¿vale? Muchas veces me preguntáis en los directos y en los comentarios de los vídeos, por Twitter, Pepe, ¿qué curia me cojo? Pepe, ¿a qué va mi cazador no sé qué? Pepe, ¿de qué me renta más? ¿Maestría o celeridad? Pepe, ¿vale? Y siempre os digo, a ver, yo de clases, chicos, no os puedo ayudar. Sé un poco de mi paladín, lo justo para sobrevivir, y de otras clases, poca cosa. Bueno, pues sí que os lo llevo avisando también un par de días por los directos, que tenía una cosita preparada para vosotros, que iba a ser la pera, y efectivamente yo creo que es la pera para todas esas personas que queréis llevar el personaje optimizado, como quien dice, pues eso, de la mejor manera, ¿no? Como lo llevan los mejores, por así decirlo, del wow, ¿bien? Bueno, pues ¿qué nos vas a enseñar, Pepe? Pues mirad, se llama Charaster, Caracter Arena 2.0, ¿vale? Nos dice, bienvenidos a Caracter Arena. Caracter Arena es el mejor lugar para comparar tus personajes con los mejores. Fácilmente descubrirás dónde puedes mejorar el rendimiento de tu personaje, que de esto se trata, ¿bien? De primeras, bueno, podéis elegir el idioma que queráis, ¿vale? Tenéis diferentes idiomas, ¿ok? Para que lo podáis ver en cualquier idioma, aquí en la esquina superior derecha. Os dejaré el enlace abajo para que le echéis un vistazo, ¿vale? No tenéis que descargar nada ni nada de eso. Lo vais visitando, lo ponéis en favoritos y cuando vayáis consiguiendo piezas nuevas de equipo, o siempre que tengáis cualquier duda, pincháis y revisáis vuestro personaje. ¿Cómo funciona? Tiene varias opciones. Vamos a ver la primera de ellas, pues ya os digo, tiene varias. Lo primero, elige tu personaje. Venga, pues elegimos una región, en mi caso Europa, servidor, venga, colinas, colinas pardas y personaje, Peperoni, que ese es mi pala, ¿vale? Y le damos a comparar, y ojo, pin, te carga aquí un segundo, sale mi Pepe, aquí todo sé si es, la verdad que es bonito el Pepe. La verdad que mola bastante. Pero bueno, aquí ya de primeras, venga, las estadísticas, ¿vale? Atributos, fuerza, yo llevo 918, lo recomendado, 966, ¿vale? Ahora os digo, ¿en base a qué me dicen estos recomendados? Las mejoras, crítico, actuar, 10%, recomendado, 16, me pone en verde lo que necesito, ¿vale? Un 6% más necesito, en el caso de celeridad necesitaría un 4, ¿bien? Si por algún casual me paso de lo que necesito, también me lo pondría, ¿eh? Que te estás pasando y me lo pondría en rojo. Tienes que reducir tanto, ¿vale? Versatilidad, maestría, aguante, poder de ataque, todo lo que serían las estadísticas principales. Pero ahora vienen las grandes preguntas que tenemos en esta expansión. Pepe, ¿qué curia me elijo? Bueno, pues esto nos coge los 10 mejores, por así decirlo, los 10 mejores paladines, reprensión del mundo. En mi caso, paladines, reprensión, si lo miráis con un sacer sombras, pues los 10 sacer sombras. Si lo miráis con un cazador puntería, pues con un cazador puntería, ¿vale? Pues todo esto es la media, por así decirlo, de los 10 mejores paladines, reprensión del mundo, ¿bien? En el tema de las curias, yo llevo Ventir, y mirad, 4 de ellos llevan Ventir, 4 kirianos, y hay uno que lleva Silphides. Y habrá uno que todavía no ha elegido, ¿bien? El nexo de almas, me dice qué nexo de almas llevo yo, y cuál es el nexo de almas que lleva la gente. En el tipo de encantamientos, yo todavía no llevo encantamientos, aparecería aquí el encantamiento que tú llevas, y los encantamientos que llevan ellos, ¿vale? En diferentes, yo llevo aquí este que me lo he puesto, el de la piedra de hogar, mira, llevo la piedra de hogar, eso está bien. En el caso de los talentos, igual, el talento a cada nivel, que se puede elegir talento, al 15, 25, 30, 35, si lo tienes, el primero es tu talento, y aquí lo que llevan los demás, 5 llevan celo, 4 veredicto, pues entonces, mira, me lo pone como que estoy bien, porque 4 de estos 10 llevan veredicto. En el caso de este, yo llevo hoja de cólera, y mira, me dicen que no, que 8 llevan Poder Empirio, y que 2 llevan la hoja, que como que quítate la hoja de cólera, tío, ¿vale? El resto de talentos, pues mira, la verdad que los llevo más o menos bien colocados. En el caso del equipo, sí que yo todavía ando con un equipo muy, muy bajo, pero igual, te diría la pieza que llevas en cada casilla, y la pieza que llevan ellos, ¿vale? La pieza que lleva toda esta gente. También, ¿para qué nos viene bien esto? Para la hora de saber, muchas veces me decís, Pepe, ¿qué legendario me puedo hacer? Bueno, pues aquí también, os van a salir ya los que llevan legendarios, ya os sale. Por aquí había alguno que tenía legendario, mira, por ejemplo, en cintura, lleva el guardarrenos de terror sombrío, lo lleva ya una persona, ¿vale? Entonces, pues más o menos, para que te hagas una idea, las gemas, ¿vale? Los encantamientos de anillo, todo, todo, todo lo tenéis aquí, ¿bien? De los 10 mejores del mundo, como os digo. Pero todavía va más allá, por si ya quieres ver un poquito. Aquí está viendo, estaría todo lo que sería el equipo, aquí en la mano, en el lado izquierdo de la pantalla. Aquí, los conductos, ¿qué conductos llevo yo? Serían estos tres, ¿qué conductos llevan esta gente? Y luego te dice quiénes son esta gente en la que se está basando, ¿vale? Esta persona, se coge los datos de Raiderio, de Warcraft Log, y de WoW Progress. Esta persona sería el número 1 en Raiderio, ¿vale? Este es el número 2 en Raiderio. Este es el 3 en Raiderio, y el 3 en Warcraft Log, ¿ok? Entonces, como veis, y aquí podéis ver el resto, ¿vale? Los otros 10. Este, el último, es el 12 de Raiderio, y el 14 de Warcraft Log, ¿ok? Si queréis verlo en alguna de sus plataformas, pues simplemente pincháis en el iconito, y os lleva al personaje en cuestión, para que le veáis, por si le queréis ver más en detalle, lo que sea, ¿vale? Pero ya os digo, que tanto para conductos, para el equipo, para los encantamientos, las gemas, para la curia, ya os digo, sobre todo la curia, me lo preguntáis mucho, y las estadísticas. Pepe, ¿a qué voy si soy para ir en reprensión? ¿A qué debería de tener? ¿Vale? Pues mira, pues aquí lo tienes. No a lo que vayas, sino lo que deberías de llevar de cada cosa, ¿vale? Venga, mira, en maestría voy bien. Llevo yo un 27, y lo recomendado es un 28. De aquí, pues me falta un 4% de celeridad, y un 6% de crítico. En mi caso, es porque me falta equipo, obviamente, respecto a esta gente. ¿Bien? Vas a decir, Pepe, pero bueno, todavía que no han empezado las Míticas Plus, ahí está, pero esto es, ya esta gente, ya veis que los que ya tienen eso y todo eso, vamos, curia y tal, pues son gente que están en el top este de raiderío y tal, y cuando ahora empiece la nueva temporada de Míticas, según se vaya actualizando ese raiderío, esto se va a ir actualizando, ¿vale? Esto se actualiza con cada personaje según se desconectan, como la armería, por ejemplo. Tú en la armería te puedes mirar, pero hasta que no desconectas de nuevo con ese personaje, no se te cambia, ¿vale? Vamos a ver si queréis otra prueba, venga, por ejemplo, mirar, miramos aquí, Europa, colinas, y vamos a mirar al cazador. El cazador mío no es ni 60, ¿vale? Es 50, pero igual te coge tu cazador, que este también es Sessitela, ¿vale? Y te dice, pues eso, los atributos, como hemos visto antes, me falta un montón, obviamente, en todo, ¿vale? Pues ya os digo que es de nivel 50. Me dice el nexo de armas que han cogido las sílfides nocturnas, ¿vale? Los cinco que hay le han cogido las sílfides nocturnas. Me dice los talentos que debería llevar, como os he dicho, las anillos, gemas, todo. En este caso, también en el caso de los cazadores, además de los conductos que también tenéis aquí, tenéis las mascotas, ¿vale? El por qué lleva, qué mascotas llevan, ¿vale? Y luego, pues eso, aquí visualmente, para que los veáis y sepáis quiénes son en los que se está basando número uno en Raiderio y dos en Warcraft Logs, ¿ok? O sea que bastante bien, ¿vale? Ahora tú me dices, venga, pues hemos visto lo de para comparar un personaje, ¿vale? Tú aquí pones tu personaje y lo comparas. Ahora dice, conoce tu futura clase, ¿vale? También puedes seleccionar cualquier clase y especialidad, así puedes aprender qué se necesita para jugarla. Tú eliges, por ejemplo, ahora, venga, para jugar en Europa, ¿vale? Bueno, lo de la región, bueno, es para que te vea los de esa región. Venga, yo quiero hacerme un, en Europa me quiero hacer un chamán, eh, mejora, o, sí, mejora, para llorar con Haran y con Alcac, también. Estar los tres llorando todo el día de que el chamán no está bien. Pues aquí te dice lo que necesitarías, ¿vale? Igual, en base a esas, eh, a esos diez mejores chamanes, ¿bien? De agilidad necesitarías esto, de crítico necesitarías esto. ¿Qué curia me elijo? Pues mira, ocho se han pillado los Ventil, uno las Silphides y uno los Necroseñores. Pero, señores, ¿qué en esos de armas llevan? Ocho llevan a Nadia, uno lleva a Nilja de las Silphides y uno lleva a Emeni, ¿vale? Los conductos, ¿cuáles son los que mejor me vienen? Aquí, bueno, el equipo, los talentos, ¿bien? Sí que como aquí no estoy comparando con ningún personaje, por eso no me sale lo que me salía antes, de para que mire a ver qué es lo que necesito, ¿vale? Vamos, qué es lo que llevo yo y porque si está bien o mal. Las gemas, pues un poquito todo, como pasaba en el caso anterior, ¿vale? Y luego, pues aquí estarían los chamanes. No veo ni Hanan ni Alka, normal, porque esto lo que mira es a los mejores, no a los más llorones, ¿vale? Ya saben que los quiero. Un besote para Hanan y para Alka, que son mis dos chamanes favoritos. Pero que son unos lloroncetes, son unos lloroncetes, las cosas como son. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Bien? Entonces, pues bueno, por aquí lo tendríais, ya os digo, súper sencillo de usar, súper fácil, súper intuitivo. Si tienes cualquier duda, además de, bueno, dejármela en los comentarios, ¿vale? No os cortéis por eso, si tenéis alguna dudilla, ¿vale? Volvemos a poner, por ejemplo, al Pepe, ¿vale? Y aquí además, si le pincháis aquí en la interrogación, nos dice cómo tenéis que leer cada cosa, ¿vale? Al actual, tal, necesitas, cuidado, deberías reducir, ¿vale? O sea, aquí te dice lo que sería la leyenda de lo que estás viendo, ¿vale? Aquí igual, te dice, pues eso, cuáles serían, en rojo si lo tienes mal, la tuya, ¿vale? O sea, que si tienes cualquier duda, también lo tienes aquí. O si, por ejemplo, no quieres ver el equipo, pues ya está, lo quitas y a correr, ¿vale? El equipo fuera. Pero para todo lo demás, pues lo tienes aquí, y además puedes verte luego a tu personaje también, cómo estaría en las diferentes páginas, ¿vale? Ya os digo, la verdad que es muy top, sobre todo para ahora de cara a empezar ya a tener preparados los personajes para las bandas, para las míticas, para todo eso, para que los llevéis ahí bien al dedillo siempre. Oye, mira, que ahora, ya que se está haciendo esto, ahora se lleva además esta estadística, se lleva más esta otra, hay que subir un poquito aquí, hay que bajar un poquito allí, y aquí lo vas a poder tener siempre con lo que me pedís. Pepe, ¿qué es que me pongo más este o este? ¿Me da más crítico, pero pierdo celeridad? Pues míratelo, a ver, vamos a verlo, ¿no? A partir de ahora en los directos, cuando alguien me pregunte, Pepe, ¿qué curioso me elijo? ¿Qué hago? Digo, ¿qué eres? Venga, tal. Pues vamos a ver, ping, ping, paradigma, pícaro, sutileza. Pues a ver los pícaros sutilezas, ¿cómo van? Y ahí, pues, decimos, pues mira, de los pícaros sutilezas, pues cuatro, en este caso, bueno, en este caso son paradigmas, cuatro empleados, 24 kirianos. O sea, que estás ahí, ahí, en un empate técnico prácticamente, ¿no? Pero bueno, la verdad que bastante bien, que bastante bien. Os dejo, como digo, enlace abajo en la información del vídeo para que le echéis un ojo, lo pongáis en favoritos, porque esto es para ir mirándolo continuamente, ¿vale? No siete veces al día, no va a ir cambiando siete veces al día, ¿vale? Pero sí que lo podéis ir mirando, pues eso, todas las semanas, o cada tres, cuatro días, cuando ya vaya habiendo también contenido, cuando vayáis pillando equipo vosotros, lo miráis a ver qué tal os cuadra, si lo tenéis bien, si estáis ahí acorde con el resto de jugadores. Esta, ya te digo, teníamos las páginas estas con los documentos de Google y tal y cual, que te decían así un poquito, pero aquí yo creo que lo podéis ver todo de puta madre, la verdad, no te voy a engañar. Y por aquí, pues bueno, nada más, chicos, chicas, ya me decís un poquito cómo lo veis, qué os parece, si os mola, si no, yo ya os digo que a partir de ahora en los directos, a todo el que me pregunte, abrimos esto, le miramos su personaje y le decimos, pues mira, esto es a lo que tienes que ir, esto es lo que te falta, y este es tu curia, tu nexo, tus joyas, tus encantamientos, y esto es todo, ¿vale? Así que nada más, chicos, chicas, que si os ha molado, si os ha resultado de ayuda entretenido, como siempre, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad, y yo me voy yendo, un beso, un saludo a cuidar, si nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat, when I play the maracas, I go chick chicky boom chick chicky boom.